Mucha edad para tener novio pareciera que no tuviera yo, pero bueno, uno siempre espera. Nunca se sabe y nunca se sabe dónde se lo encuentra. Hoy estaba hablando con una amiga sobre ese tema y a mí, entre otras cosas, me gusta leer cuentos. Y le decía, ¿qué interesante sería conocer a un hombre en un velorio? Hoy fui a uno. Estoy un poco loca. Bueno, cansada de los gominas, los niños bien y fifí, ayer oí con una piba con bronca cantaba así. Mamá, yo quiero un novio. Que sea mi longuero, guapo y compadrón. Que no se ponga con mina, ni fume tabaco inglés. Y pa' hablar con una mina, se pa' el chamuyo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te embroquee. Ayer un oso elegante, con pinta de distrito, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Más cuando estuvo a mi lado, me habló como un carambillo, del sol, de la luna, el cielo y los criantes con razón. Mamá, yo quiero un novio. Que sea mi longuero, guapo y compadrón. De los delgachos. De los delgachos ladeados, trencillas en el pantalón. Que sea mi longuero, guapo y compadrón. Que sea mi longuero, guapo y compadrón. Que sí quiero. Y en todas vallas va el coco. No me importa qué sea un pato. Y sin mi novio precisa, Me empeño hasta las amigas. Y si eso es poco el colchón. Mamá, yo quiero un novio. Que sea milonguero, guapo y compadrón